¿Sabías que Simón Bolívar le consultó al prócer de la independencia de Guayaquil, José Joaquín de Olmedo, con respecto a la dictadura vitalicia para la Gran Colombia? ¿El federalismo o el centralismo? Dos tipos de gobiernos diferentes que causaron pugnas políticas internas dentro del territorio de la Gran Colombia. Esta crisis escaló tanto al punto de que Simón Bolívar, viendo que estas divisiones entre el federalismo y el centralismo, causaban una inestabilidad política dentro del país, lo cual lo conllevó a considerar la llamada dictadura vitalicia. Simón Bolívar, antes de ejecutar su plan, le consultó a José Joaquín de Olmedo, quien estaba en París, con respecto al tema de la dictadura vitalicia. Este le responde de la siguiente manera La condición vitalicia y hereditaria del proyecto ha hecho filosofar y politiquear mucho por acá, porque en efecto ha habido monarquías muy estrictas, muy rigurosas, en que no era tan rigurosa la sucesión hereditaria. Yo mismo no estoy lejos de creer que este carácter no cuadra bien con la verdadera idea de república. Lo que quiso decir José Joaquín de Olmedo, te lo puedo resumir así de sencillo en un meme. ¡Melo, tú estás pendejo! ¡Qué hijo! Concluyendo, como podemos observar, José Joaquín de Olmedo no compartía esa nueva visión que tenía Simón Bolívar para la República Gran Colombiana en aquel tiempo. Lo cual, esa visión de instaurar una dictadura vitalicia que al final la ejecutó en 1828, llevó que progresivamente la Gran Colombia se disolviera.